Estamos hoy desplegando una flota total de Gas Drácula. Vamos a atender más de 6.000 familias. Aquí está nuestro hermano José Parada, presidente de la empresa Gas Carabobo, diputado del Estado Carabobo, cumpliendo con el pueblo del municipio Libertador en este año bicentenario. Agradecido en nombre del pueblo Libertador con nuestro gobernador Rafael Lacaba, nuestro presidente Nicolás Maduro. Y en esta articulación perfecta vamos a seguir llevando soluciones a nuestro pueblo. Como lo ha anunciado nuestro gobernador Rafael Lacaba, que ya saltamos la deuda del 2020 y entramos a trabajar en el 2021. Y una vez que nosotros tengamos el arranque de las refinerías de nuestro país, sobre todo nuestra refinería aquí en el palito del Estado Carabobo, aumentaremos la capacidad de respuesta en un 40% por arriba de lo que estamos ahorita en este momento trabajando. Estamos preparados con logística, con plantas móviles, con plantas fijas, con vehículos de flota primera y secundaria y también personal técnico especializado para arrancar en no más de 30 días con un plan especial en todo Carabobo. Aquí no nos rendimos, seguimos trabajando. Queremos agradecer al gobernador por todo este trabajo, todo este movimiento que se ha estado haciendo durante todo este tiempo para llevarle el gas a las comunidades. Aquí en este sector, en el sector de Pocaterra 3, este sector no se rinde. Gobernación del Estado Carabobo Gobernación del Estado Carabobo Escribete al Estado Carabobo es muy,ользe al TOCIN, 덤da igner